Un cordial saludo, estimados estudiantes, el día de hoy, de una manera práctica y sencilla, pretendo explicar la elaboración de accesorios en Cerroven, los cuales son utilizados en radioterapia para colimar el haz de electrones, ya que estos, al ser partículas cargadas, se dispersan muy fácilmente. Los aplicadores van unidos al cabezal del gantry y dentro del aplicador es donde se colocará el accesorio en Cerroven. Antes de empezar, considero importante mencionar que dependiendo de la región o del país de origen, el Cerroven recibe diferentes nombres, como metal de Wood o aleación de Lipowitz. También es importante decir que esta es una aleación que está compuesta por bismuto en un 50%, plomo en un 26.7%, también tiene un 13.3% de estaño y un 10% de cadmio y su punto de fusión es de 70 grados centígrados. En esta imagen o gráfico podemos ver los diferentes pasos que se utilizan en la elaboración de dichos accesorios. No los vamos a detallar en este momento, ya que lo haremos más adelante. La explicación se centrará en la elaboración de los aplicadores personalizados, o sea, aquellos que sirven para cada paciente de manera individual y se encuentran incluidos en el plan de tratamiento. Lo primero es mencionar los materiales que vamos a utilizar, los cuales son la imagen radiográfica donde se va a recortar la zona a irradiar. También tenemos el icopor de alta densidad y las tijeras. Dentro de los accesorios también es importante contar con unas pinzas de buen tamaño y de buen agarre, el soporte para el llenado del cerro ven y los elementos de protección personal como gafas y guantes. Y finalmente, indiscutiblemente es importante, el material en Cerro Ben, en su punto de ebullición, existen diferentes contenedores de este material, de diferentes casas comerciales, donde pues existe el control de la temperatura y tienen un grifo que permite la salida de dicho material. Lo primero que se debe hacer es recortar la protección personalizada que se encuentra en este caso en una imagen radiográfica impresa y ya se ha delimitado o se ha marcado la zona que se pretende reproducir en el accesorio que se pretende hacer. El segundo paso es pegar en el icopor de alta densidad dicha imagen recortada. Se pega ahí en el icopor. Enseguida es necesario recortar con el cortador de icopor la imagen que ha sido pegada en el mismo. Es muy importante también ser muy precisos en el recorte de dicha imagen. Es un proceso que requiere esa precisión para que el contorno sea lo más exacto posible. Enseguida entonces se le colocan las pinzas al soporte donde irá a verterse el cerro ven. El objetivo de estas pinzas, la cantidad de ellas depende del tamaño del contenedor, es evitar que al momento en que se vaya a vertir dicho material como se encuentra caliente, que vaya a causar salpicaduras y que al mismo tiempo nos suministre un agarre para poderlo mover al sitio que se requiera después de ser vertido en el mismo. Luego se coloca el molde del icopor dentro del contenedor o soporte. Importante, antes de colocar dicho molde, proteger los bordes del mismo. Generalmente con cinta adhesiva se protegen los bordes del mismo para evitar que cuando entre en contacto con el cerro ven caliente se vaya a derretir. Pues a pesar de ser un icopor de alta densidad puede suceder lo mismo. Esta parte pues es muy importante también que ese molde quede centrado dentro del mismo contenedor. Enseguida, pues es imprescindible, yo no dejo de mencionarlo, la utilización de los elementos de protección personal como son los guantes, como son las gafas y las mascarillas con filtro para evitar la inhalación de gases. El cerro ven por los diferentes componentes que tiene al inhalar los vapores o los gases que están hundidos puede ocasionar daños para la salud, sobre todo al sistema respiratorio. El material que más nos expone a dichos riesgos es el plomo que contiene la aleación, por eso la importancia de la correcta utilización de los elementos de protección personal, siempre usarlos. Finalmente se vierte el material fundido, teniendo en cuenta de evitar salpicaduras. Aquí se ve entonces, en este caso concreto, que para que el contenedor quede lo más cerca posible del grifo, se hizo una especie de base en metal para acercarlo más al sitio donde se está vertiendo el cerro ven. Y con el objetivo de evitar esas salpicaduras y evitar de pronto alguna quemadura también. Aquí vemos otra forma de verter el cerro ven. Esto ya es una forma manual, está el contenedor del mismo, pero no tiene el grifo. Entonces lo que está haciendo la persona que elabora el molde, en este caso, es hacerlo de manera manual. Resaltar también la importancia de los elementos de protección personal, las gafas, como lo habíamos mencionado anteriormente, la mascarilla con filtro para evitar inhalación de vapores y los guantes. Aquí vemos otro contenedor, en un molde pues grande también. Y quise traerla porque, en este caso, pusieron sobre el molde de icopor unos elementos pesados, con el objetivo de que quede en contacto con el fondo del contenedor y evitar que vayan a quedar espacios que no sean cubiertos por el molde. Entonces le pusieron un material pesado que evita la situación que estoy describiendo. Finalmente, pues, la primera resultado es lo que vemos aquí en esta imagen, donde se ve detallado el contorno de la parte que se va a irradiar y la parte donde está el cerro ven, donde se va a restringir el haz de radiación en esas zonas, donde posiblemente pueda haber algunos órganos a riesgo. Entonces, este es el objetivo principal de este accesorio como tal. Aquí vemos también, en otra imagen, entonces ya después de quitar el icopor y de desmontar el accesorio, entonces se ve la forma que ya se ha establecido previamente del área a irradiar y donde se va a restringir el haz de radiación. Luego, entonces, es importante, sobre todo en la parte interna, realizar un lijado con unas limas especiales, sobre todo de los bordes filosos, con el objetivo de evitar cuando se vayan a manipular dichos accesorios que ocurra alguna cortadura. Entonces, esta parte también es importante, en esta imagen vemos que están haciendo lo mismo, pero ya con un accesorio un poco más grande. Importante, entonces, eso de pulir esos bordes filosos. Este es ya el resultado final del accesorio como tal. Si ustedes se dan cuenta, están en el marco o en el aplicador, que posteriormente va a estar allá en el cabezal del gantri, en la parte en que se coloca. Entonces, es muy importante también hacerle un control de calidad a esa parte anatómica o a la forma de la parte anatómica que se pretende irradiar. Entonces, es muy, muy importante. Una vez ya se ha hecho ese control de calidad, Entonces, se debe enmarcar cada accesorio con los datos demográficos del paciente de una manera precisa. Estos accesorios es necesario tenerlos al inicio del tratamiento y garantizar tenerlos disponibles durante todo el tratamiento. En general, eso es lo que necesitamos explicar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, les habló Carlos Fernando Niño Torres y hasta una próxima oportunidad.